Viajamos sobre el lomo de nuestro planeta a una velocidad cercana de 1.800 kilómetros por hora. No existe el estado de reposo, todo está en un constante estado de vibración. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas, produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. El hipotálamo localizado en el cerebro del ser humano vibra a una frecuencia de 7.8 Hz. En 1953 la música se afinó en 4.40 Hz. Los Rolling Stones tocaban su música a 4.32 Hz, una afinación matemáticamente con el universo. Si estamos alegres es por una vibración positiva, la tristeza es una vibración negativa. El cerebro genera campos electromagnéticos de energía que emite constantemente vibraciones al medio llamados pensamientos. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración. Todo en el universo está en vibración, nada permanece inmóvil. Ahora vibra conmigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.